Llega el momento más esperado de toda la semana, el momento más esperado, tremendo, la masterclass de Emiliano Mille. ¡Bien! 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 Ahí está, la eminencia estaba orinando. Buenos días, señorita Milite. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Qué tenemos de masterclass hoy? Hoy tenemos algo muy relacionado a una cosa que sucedió y muy relacionado a nuestro país. ¿Qué sucedió? Se disputó el Mundial de Alfajor acá. ¿Acá? Sí, vi que ganó uno de campana, una toda de campana. Pero yo no quiero hablar mucho del Mundial, porque yo no quiero hacer chivos. No. Y aparte del Mundial, los únicos que tenemos alfajores somos nosotros. ¡Ah! Bueno, disculpe. ¡Ah, disculpe, disculpe! Estamos en una lucha encarnizada con alguien, con un país. Y también, bueno, el alfajor es el producto nacional que más se vende casi. ¿Vos está? Sí, tenemos, comemos 20 kilos de alfajores por año en promedio. ¿Cómo de nuevo? ¿Cómo de nuevo? ¿Cómo de nuevo? ¿Por qué no se ha entendido? Comemos 20 kilos de alfajores en promedio por año, cada persona. ¡Comemos un montón de alfajores acá en Argentina! ¡Una banda! 20 kilos por año por persona. Por persona, sí. ¿Ustedes comen mucho? Yo no soy tan del alfajor, la verdad. ¿Comería más? Ajá. No como tantos. Pero pasa que ya estamos en una edad, que decís, che, esto es una bomba de glucosa. Si es 20 kilos promedio, seguro que un adolescente se clava 40 y yo no me acuerdo. Y los niños comen mucho también, me parece, ¿no? Para el cole, el edad. Sí, obvio. Sí. Es que te resuelve el hambre el alfajor también, aparte de ser rico, ¿no? Y qué lindo que sea la noche y sabés que tenés un alfajor en algún lado. ¡Ay, qué alegría eso! Por favor. El alfajor en la cartera. Qué hermoso. Ariadna dice, yo como mucho, tres por semana tanqui, eso es más de 20 kilos por año. Es más, bueno, está bien, pero así funciona el promedio. El promedio. Así funciona el promedio. Yo no como tres por semana. Si hay alguien que come dos pollos y una persona que come nada, no es que comemos un pollo por persona. Sí, hay igualdad. Pero es el promedio. Claro, muy bien. Así que haremos un recorrido muy interesante por el mundo alfajoril. Por favor. Ah, mirá. Espero que esté el alfajor. ¿Qué? Que lo hayas puesto. ¿Qué? El alfajor. Ya sabes, el capitán del espacio. Pero yo no voy a hablar de marcas en partida. Víbalo un poquito más. Hablame vos. Hablame vos ahora, el capitán del espacio, porque no tengo nada. Si no está el capitán del espacio, está mal. Había un informe del capitán del espacio y duraba ocho minutos. Y dije, yo no voy a poner esto. Yo no voy a poner esto. El capitán del espacio va a ir acá. Porque era todo explicativo. No quería poner algo explicativo. Hay hasta una forma de comerlo. ¿Cómo es? El de chocolate. Lo que haces es comerle todo el chocolate de alrededor. O sea, primero los costados. Así, tipo, como una risita. Hasta que te queda la galletita con el dulce de leche y eso se come al final. Y acá te dicen, sobrevaloradísimo el capitán del espacio. Callate la boca, no tenés idea de lo que hablas. No tenés idea de lo que hablas. Bueno, vamos a arrancar con... Es un producto de exportación, pero premium. Es muy común llevarlo. Es que sí, lleva... Yo veo gente que lleva como regalo. Claro. La cajita. Es un gran regalo. Bueno, de hecho en los aeropuertos está... Y arrancó por ahí. Claro. Después se hicieron todos los negocios ahora de café y alfajor, pero... Bueno, poneme el uno, por favor, Tebo. A ver. Y ahora vamos a ver quién. Este invitado, ¿quiénes trajiste? Usufructó mucho. Alfajores. Se quedó en Catar con un jeque o algo así, supuestamente. Y les da alfajores. Qué bien que lo dice. Acá está el alfajor que le trajo. Los tienen acá. It's too good. I try this one. I try this one. Alfajor. ¿Cómo trae el alfajor? A ver, no, 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 sí. Le cantó, le cantó. Catarillas. Perfecto, perfecto. Nadia, acá Crisofle dice soy de zona sur y es mediocre el capitán del espacio. Porquito le pasa el trapo. Por favor, el capitán del espacio blanco es poético. Che, viste que, bueno, si bien fue... Sobre el final de la campaña, pero pasó su campaña en el alfajor, Jorge Macri. ¿Sí? Sí, había, estaba la publicidad del alfajor. Ahí tenés el alfajor, Jorjito. El Jorjito negro. A mí es el que más me gusta. El capitán del espacio jamás. Es el que más compro, en realidad. Porque me gustan otros un poco más premium, pero bueno, nada. Jorjito verde de fruta patrimonio nacional, me vuelve loco el Jorjito. ¿Ah, sí? Me encanta. Por eso te enojaste tanto cuando... Sí, no, cuando vino a cantar al alfajor, le perdí todo el respeto ahí. Me quedó grabado que dijo que tenía un membrillo espurio. Sí, sí, sí. Un membrillo con un membrillo espurio. Dudosa procedencia. Amigo, tenemos un 1.5 ahí, ¿no? Sí, a ver. Tíramelo, por favor. Alfajores andaluces de miel y canela. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no puedes decir algo con eso. ¿Qué estás haciendo? No te permito. Y es para las fiestas. ¿Y dónde está el dulce de leche? No, nada, pero aparte ni siquiera tiene dos tapas. No, 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 no. Hay que denunciar a esta gente. ¿Qué es esta mierda? Es una mierda. Son unos... Mira lo que hace. Unos conos mezclados con canela. No tiene nada que ver con alfajor. No, hay que denunciar a esta gente. Acá dice, eso es un tequeño. Es un tequeño alfajor, es verdad. Eso es un tequeño. Tequeño mermelada. No, por eso. ¿Qué es esa mierda? No, no. No, no, no. La verdad que no tienta para nada. No. Lo que tienta es pegarle a la señora que lo cocina. No, es lo único que tienta. Escuchame, ¿de dónde viene alfajor? Los chinos. Segura, los chinos inventaron todo. Vamos a dejar al fuego bajo. Los chinos. ¿De dónde viene alfajor, Miri? China. Como el de Maika, que ya lo hablamos. La uva y el clavo. No importa. Ve lo que estás haciendo. No me importa mentir. No me importa para nada mentir. Ya fue. Ya fue. Sacaste porquería. Y ahora, antes que nada, de esto lo va a poner el vikingo, pero yo te hago una pregunta a vos, que a lo mejor lo conoces. Yo imagino que vos no lo conoces. Isamu Katu. No, Isamu Katu. El japonés fanático de Boca. ¿Te acuerdas que había un japonés fanático de Boca? Sí, sí, sí. Pongamos, por favor, el Instagram, que lo estamos viendo, se hizo muy famoso, porque viene de vez en cuando al país y canta las canciones de Boca y todo. ¿Y qué fanático? El fanático de los alfajores. ¿Y qué hizo en Japón? Poneme por ahí abajo y veamos esos tres, nada más las primeras imágenes, que son, armó su fábrica de alfajores en Japón, que se llama Isamito. Ey, ahí está. ¿Ves? ¿Ves? Y poneme, por favor, el primero, así le vemos, es como el logo de Georgie, pero con unos ojos rasgados. No, claro, un genio. Sí. Mira. Y dice que en Japón tienen algo similar, que son como con dos tapitas y tenía otra cosa adentro. Dijo, no, si yo esto medio que lo acomodo, ¿ves que el pan no es igual? Claro. Pero si yo lo acomodo, hago un alfajor, le pongo el uselenche en el medio y hago el Isamito. Mirá, ¿y le va bien? Le va. Le va. Le va. Y Georgie, que es la empresa argentina, le hizo un guiño. Ah, bien, 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 bien. Pero ¿con qué los rellena? Con lo que tiene. Qué polémico eso. Pero no tiene cobertura nada arriba. No, no, porque es más cerca de lo que es el japonés. A lo mejor no quieren espantar. ¿Qué te pasa? Ya no lo compraste. No, no compré. No compré, le está poniendo una manteca medio rara adentro, esa galletita está rara. No compré. No compré. No compré, perdón. Parecen panqueques, dice. Parece, un poquito, pero bueno. Pero bueno, están en las máquinas, se ve que... Sí. Sí, pero... O lo estamos comiendo un fake. Te pido mil disculpas, pero no. No. A lo mejor puso plata para aparecer en este video. Es como de cartón el envoltorio. Sí. ¿Viste? Mirá, y con la bandera argentina. ¡Ah, no te gusta eso! ¡Ah, Argentina! ¿No te gusta eso, Nadia? Bueno, un poquito así. Mirá, y tiene Messi que anda para allá bobo, tiene todo. Me suena que es blandito eso. ¿Ves? Es muy blandito. No se parte. ¿Qué tiene una fruta ahí? Sí. Sí, ahí tiene una frutita. Para mí eso es un dulce de leche hecho por él, a lo mejor, y después tiene una frutita. O manteca de maní, debe ser. ¿Les gusta a ustedes el alfajor blando o el que tiene el relleno un poquito más duro? Me gusta más, soy más de blando. Blando triple. Yo soy del blando triple. Ya dijo el catador que triples ordinaríes. Pero te salva, dijo también que te salva un almuerzo. No, sí, te salva un almuerzo y te sube la glucosa hasta allá. Triple, triple. Poneme por favor al japonés que lo prueba, porque aparentemente Japón es un lugar donde tiene muy buena recepción. Me encanta. Es la mejor invención en Argentina. Es muy bueno. Viste que en algunos países no pega tanto porque le resulta muy empalagoso. Claro. Aparentemente en Oriente, no sé por qué, pega menos. Estamos acostumbrados a dulce más que en otros lugares que dicen, esto es rico, pero ¿cuánto se come? ¿Esto qué? Con un bocadito yo estoy. Claro. Yo igual no entiendo cómo no colonizamos el mundo en el alfajor. Sí. A mí me resulta raro también. Me parece rarísimo que solamente nosotros comamos a algún otro país, que sé yo, los limítrofes. Sí. Pero que no sea algo que todo el mundo coma. Sí, y que de alguna manera no nos hayamos adaptado. También te parece muy bien, para vosotros lo hacemos más chiquitos, pero de alguna manera hay que entrar a todos lados. Oye, aparte cuando vas a los kioscos, tipo en otro país, dices, che, acá falta algo. Sí. O sea, me está llenando de chocolate al pedo. Hay mucho chocolate y mucha pastillita, pero yo quiero algo un poquito más consistente, pero que sea dulce también. Ahora me quiero comer un alfajor. No, pero Nadia, desde que empezó el programa te estás sentando con cualquier cosa. Yo te quisiste comprar una luna. Soy facilísima. Te pusiste a seguir al samurái. Me puse a seguir al samurái. Compraste todo. Ya quiero alfajor, ahora quiero alfajor. Tendrían que ser más conocidos que los churros que los venden en todos lados, dice Panchiro. Pero los churros sí están en todos el mundo. Me suena que en algunos... En España están. En inglés churro se usa mucho, digo, porque lo he visto, pero el churro lo comen mucho. En España están, pero no como estamos acostumbrados acá, son como más duritos, no son rellenos ni a palos, son más chiquititos, y los mojan en chocolate, que te dicen churro con chocolate, pero es chocolate derretido en una taza, es una bomba. Es como medio un fondue. Claro, una cosa así, no te lo podés tomar, no es una tacita de chocolate. Y el relleno de dulce de leche es fundamental. Sí, sí. Bueno, está esa cosa medio híbrida, que es el alfajor de maicena, que acá dice Pastillas. Sí. O sea, lo podés comer si tenés algo al lado para tomar, si no es muy... A mí me gusta. A mí me gusta. Me gusta, pero tengo que ordenar algo, si no es que moriste. Sí, 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 y aparte es como que medio... ¿Qué? Sí, no, no, no. A mí no me gusta ahogarme. ¿Nada? No. A mí no me gusta ahogarme. A mí no me gusta ahogarme. A mí me encanta ahogarme. ¿No te gusta? No. Bueno, hay gente que le gusta. Bueno, hay gente que le gusta. No, me parece como muy... Pará, 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 pará. ¿Qué conversación tuvieron? Porque estábamos escuchando una canción de Inexces, entonces citamos a este muchacho. Como un precursor de la... Como le decís vos, la paja... No, ahí con la cintupu... No, ya no se me fue. Bueno, algo así. La pajalonga, ¿no? No sé. Bueno, pero sí. Estamos hablando de eso, que fue el precursor, el que abrió una puerta. ¿Cómo llegaron a esta conversación? Nosotros hablamos cosas así todo el tiempo. Hablamos un montón de cosas. Sí, sí, sí. Se habla de todo. ¿Y cómo siguió esa conversación? Yo le dije... Fue un precursor. Fue un precursor. Ah, y yo aventuré que una persona murió así y no lo dijeron. ¿No lo dijeron? Claro que... Porque dijimos, claro, murió así, pero... ¿Cuántos murieron así, en un hotel y después los pusieron en la cama y dijeron que tuvieron un par de los días? Me sacaron la corbata atada que tenía. La cintupaja. La cintupaja. El tema es por qué en el hotel... Y porque no querés que te encuentre tu hijo cuando va al baño. Bueno, pero en las casas no. No, claro. Para mí muere mucho más gente en hoteles por suicidios que en otros lados. ¿Posta? Y que me encuentre, claro, que me encuentre alguien que no lo quiere. Que me encuentre en la chica de Lempia. Claro, claro, viene por ese lado. En casa no. No. Yo no tengo las estadísticas, pero apoyo lo que dices. Mirá qué lindas charlas que tiene. Si quieren hacerse cintupajas, a hoteles, personas, por favor. A hoteles, chicos, a hoteles. No le dejen ese chasco a la familia. Hay un nuevo guay machén. En serio, no sabía. ¿El de oro? Sí, un dorado. Ah, mirá. Y ahora quiero el nuevo guay machén. Ay, quiero ver. Vamos, tranquilo. ¿Me lo buscás, vikingo, por favor? Por favor. Necesitamos. No, quiero comerlo. Ah, pensé que querías verlo. No, yo lo quiero comer. Nosotros estamos en una disputa muy grande con un país en el cual nosotros, en cuanto a producción, le ganamos. Sí. Pero ellos tienen algunas cosas especiales y tienen esto. Póneme, por favor, que es lo que más me duele a mí como fanático de los récords. Tenemos que agradecer, igual que a todas las empresas... En Uruguay... ¿Uruguay tiene alfajor gigante? Sí. ¡No! Nos tocaron el orto. ¿Qué pasó? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué onda, viejo? ¿Qué pasa con mi país? ¡No! Pero hagamos un alfajor gigante. Igual es lo que estoy diciendo. Es un día histórico, porque es el día en que La Valleja entra en un récord Guinness. Ah, encima La Valleja fue. Es la mejor más grande del mundo. Un producto que no... ¡Es un bizcochuelo grande! ¡No! Nos hizo el totó La Valleja. ¡Dios mío! Y nosotros como si nada. Esto tiene que ser cuestión... ¿Dónde está acá la capital nacional del alfajor? ¿Quién es Mar del Plata? Sí. Haga, hagamos Mar del Plata. Ahora, cuando viene mi amiga a la pastelera a hacer la columna de ciencia conmigo, le digo que haga un alfajor gigante. Para mí tiene que ser cuestión de Estado esto. Sí, obvio. Mirá, ¿y quién te va a avisar? Hagamos el alfajor más grande del mundo. Ya, todos los ministros juntos dicen, ¿cómo hacemos acá? ¿Dónde lo hacemos? ¿En Plaza de Mayo? ¿Dónde lo armamos? No, obvio. Háganle llegar el clima a Basilota. Sí, Basilota, ponete las pilas. Dale, Hugo. Es el número uno, ¿no? Es el número uno. Del mundo, digo, el mundo alfajoril, el que más conocemos es a él. Sí, sí. Lo podríamos invitar. A mí me parece interesante. Sí, estaría interesante. Qué bueno que traiga cajas de cosas. Habla de Vélez, le gusta el boxeo. Sí, sí. Y bueno, de la fábrica, obviamente, ¿no? Sí, obvio. Sí. Poneme este video, por favor, que quiero que discutamos un poquito acerca de esto. ¿Se recontra acá? Una familia peleando. No, se recontra acá, boludo. Porque el alfajor que quedaba acá era mío. Sí, lo comí yo, mirá. Lo comí yo, está el alfajor ahí tonto. Cada vez que había una heladera, está el alfajor ahí. Lo tenés que comer cuando hay que comerlo. O sea, no podés dejarlo. ¿Por qué te lo has escrito cuándo hay que comer los alfajores, boludo? Es a ver, lo comí yo. No, no, listo. Me siento tan identificado. Digo, para mí es una discusión a tener. No, sí, en mi casa yo no puedo dejar alfajores. Sí, pero si me comés el alfajor, yo te cago atompada. Voy a explicar cómo fue la cosa. Había alfajores, le correspondía alguno a cada uno, y se comen el de ella. Ella se queja y el otro dice, pero te lo tenés que comer en un lapso de tiempo, no podés dejar todo el tiempo. Vos no me vas a decir a mí cuándo me tengo que comerme alfajores. Es que para mí es... Para mí esa es la diferencia. Vos tenés algo que es tuyo. Sí. Está ahí, es tuyo. No importa cuándo me lo como. Me lo como en un día, en cinco o en diez. Yo decido cuándo me como el alfajor. Somos una familia, vos me estás estrenando. No es abandono. No es abandono. Para mí es abandono de persona. No, no, no. Si yo no se di ese alfajor... Claro, yo te tengo que decir, tomá, comelo. Yo lo como cuando quiero. No lo estás diciendo, y yo cada vez que lo abro lo veo. Pero es mío. Y pero porque... Después que compras otro. No, no, no. Para mí es... En mi casa, me pasa, yo no puedo dejar nada en la heladera. Para mí es que te roban plata. Que por ahí no me tocan, flancito. Un flan, no tocan. Ah, sabes que... Sí, pero si hay alfajor o chocolate o algo de eso... Vuela. Y aparte... Bueno, hay que comerlo en el momento. Aparte hay una cuestión que me parece que totalmente desleal... Sí. Y que me da mucho, lo voy a blanquear. Es un problema personal y íntimo, pero lo voy a blanquear. Que yo necesito que me lo preguntes y me lo digas. No te hagas el boludo. No es que agarrás y robo silencioso y acá no pasó nada. Sí. Porque en un momento yo me voy a dar cuenta. Me voy a dar cuenta. Claro. Obvio. Che, agarré. Voy a comer. Y yo te... No, y si te digo agarré, pero ya fue comido. Che, vos sentés y digo, che, me senté y te lo agarré hoy. Y sí. ¿Qué decís ahí? Y bueno, te enojas. Te enojas. Te enojas. Yo si estoy tres días seguidos abriendo y vos tenés el alfajor ahí, digo, no, esto es una provocación. No, no. Esto es una provocación para adentro. No, 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 no. No es tuyo. Tenés 24 horas para comer una cosa así. ¿Cómo vas a poner un límite de tiempo cuando me voy a comer el alfajor o lo que sea? No, señor. Pero ponele, vos venís... Te pasaste de lista y te lo quisiste guardar para otro día. Vos venís a casa. Sí. Voy a dormir tres días a casa. Sí. Escuchá que no pasó nada. Y después te veo corriendo y decís, no, voy a comer acá porque no comiste vos. ¿Y sí? Son las reglas implícitas. Es lo mismo. Es lo mismo que el alfajor. Así que bueno. Es lo mismo que el alfajor. No. Ponete las pilas. Ponete las pilas. Porque voy a ir y no voy a comer. Repete la propiedad privada, loco. Dice... No, no, no. Estamos en familia. Che, es un alfajor gente, un alfajor. Claro, es un alfajor. Nada más. ¿Es un alfajor? Tenés razón. No, no. Nada más dice que falta de respeto. 12 de la noche. Vos con esa idea, uy, tengo un hambre. Voy a la heladera a comer eso que está ahí. Sí. Y vas, abrís y no está. Encontrás un pollo viejo. Claro. Te sube un fuego. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Si el alfajor es mío, si la fecha de vencimiento lo contempla, me lo como cuando quiera. Si yo estoy compartiendo con alguien una casa y abro un día y está. Abro dos días y está. Abro tres días y digo, esto es una provocación. ¿Me está? Se consulta. ¿Ese alfajor es tuyo? ¿Me lo puedo comer? Una cosa que me gusta mucho. El alfajor representa un concepto entero. Sí. Es como es un concepto total. Pero para uno le dice el otro. El alfajor en la heladera no tiene dueño. Es una declaración de independencia. Para mí está bien. Es para el que sea. Es el que lo compró. No, me está cargando. No, 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 porque hacen cosas de nene, ay, espero para comérmelo yo último, así me queda a mí. Por eso. Así, mirá la lección. Mirá cómo te enseño la lección. Yo pensé en mi yo del futuro. Sí. ¿Entendés? Sí. O sea, sí, me compré algo para a la tarde, a la noche comerme, por ahí me lo comí. Ay, bueno, ya está. Segundo día. No, 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 bueno, te doy 12 horas, te doy, te doy 12 horas y ya, después ya está, listo, me parece que es. Hay que respetar la propiedad de los alfajores, dice Carmela, te corto los dedos, hermano, dice. Te corto los dedos. Socialismo alfajoril, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. No, derecho a la propiedad era uno de los derechos de los alfajores. Male dice, ¿qué es ese pensamiento, Mili? Estás a nada de justificar cosas peores, te estarías calmando, dice. No, estos son libertarios de los alfajores, para mí es todo comunal. A nada de votar a mi ley, a nada. Vos sos comunista de los alfajores. Sí, yo soy comunista de los alfajores, ya está. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, ya está. Dice acá, el tiempo de premio, si dejas para mañana lo que podés comer hoy, listo, te cabio, dice acá. Pero puedo estar medio mal de la panza y puedo esperar a disfrutar. Avisás, le pones arriba un cartel que decía, tuve diarrea hoy, no lo pude consumir, espéreme hasta mañana. Bueno, en la heladera hay unas cosas que vamos a comer después que dicen no tocar Julio Leiva. Muy bien, claro. Muy bien. Sí, pusieron. Sí, sí, no tocar Julio Leiva. Y lo están metiendo igual desde el poradón. Pero bueno, es una discusión que me parece que no tiene fin. Bueno, acá dice algo interesante, dice, Mili, vos te comés alfajor y lo reponés. Está bien, entonces vos comés y al otro día vas tú, lo reponés y está todo bien. Lo que pasa es que muchas veces el alfajor que está ahí es un alfajor especial. Claro. Podés reponer con una segunda marca. No. Pero no, no repongo. No, claro. Ya está. Es la ley de la selva, la de la selva. Ya está. Vamos a ver ahora quién es la persona más famosa, lo habíamos dicho. Ponelo, por favor. A ver. Nos vamos. Nos vamos. ¿Cuánto está el dólar? 3,22, vacilota. Aumenta la vina, aumenta la azúcar, me acasé. Nos vamos. ¿Seguro? Sí, nos vamos. Nos vamos. ¿En qué no me dice Cameraman? Vamos, a cargar los camiones. Ah, menos mal. Está contento que voy a hacer el colibrí, mirá. ¿Qué hace? El colibrí. Dios mío. Pero, ¿cómo levantó? No sé si la marca levantó, pero le dio mucha visibilidad desde que él está haciendo estos videos y cosas así. Sí, 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 obvio. Y impuso un par de cosas, Cameraman y Caviar. Caviar. El que sacó, había sacado, creo que era el triple de fruta que era Caviar. Sí. Es espectacular. Con un membrillo espullo. ¿Quién le hace un chivo que todavía no se sabe si fue un chivo o una cábala después de ganar una pelea? Sí, Chino Maidana. A ver. El chino nos callamos. Y a mí me gusta la... Mirá, mirá. Mirá cómo le baja la mano. Cuando le baja la mano, ¿no? Mirá cómo le baja la mano. Tenés que bajarle la mano al Chino Maidana, ¿eh? Y el chino no había tomado nada, ¿sabés cómo se le quedó acá? Y sigue comiendo al fajón. El chino dice que era Caviar. Para mí, no tanto. Pero bueno, las dos figuras más grandes de la historia del fútbol argentino tienen historia con los bajores. Una, Messi. No sé si la conocés. Ponlo, por favor, acá hay un entrenador de las inferiores. Muy introvertido. Claro, era muy tímido. Cuando viene a jugar, que empieza a jugar en esta cancha, yo me sentaba ahí y le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, te hago una apuesta. Pero por cada gol que vos hagas, yo te regalo un al fajón. No, se fundió. Empezaba a hacer cuatro o cinco goles. Claro. Era una cosa increíble. Claro, no. Entonces, yo digo, vamos a hacer otra cosa. Mejor, claro. Por cada gol de cabeza que vos hagas, yo te voy a regalar dos al fajón. No. No. Entonces, ¿qué hacía? Empezaba acá, gambeteaba todo, llegaba al arco, la levantaba por el pie y hacia el gol de cabeza. No, claro, ya está. Pero, sí, claro, con un súper doctor no tenía que ofrecer nada. Sí. Y el otro es el Dieguito Maradona. Y ahora, una nota con un video de Maradona diciendo algo y después ponemos la publicidad de Dieguito Maradona. Ponemos, por favor, a Maradona. No, un día necesitaba fondos. Necesitaba fondos. 20 años, ¿tante años? 12 años. 12 años. Que bien las cuentas, ¿eh? 12 años. Teníamos una moneda, veíamos al fajón en el almacén, ¿sabes qué? Y luego, en los ojos nos brillaba y me daba una vuelta. Y, ¿cómo? Entonces, mi vieja tenía una cama de bronce. No. ¿Una cama o la cama? No, le vendió la cama por alfajores, me muero. O sea, era espaldar todo de bronce. Entonces, yo la desarmo. No. Es salvo. Se ríe porque habrá hecho. Y el bronce era una cosa que yo hacía. Dije, chao, ¿me salvé? Dije, una, dos horas de alfajores, dije. Te juro, por Dios, fui, lo llevé tan... Le vendiste la cama a tu vieja. Le vendí los codos. Qué bueno que lo pudo reponer. Porque si no hubiera sido Maradona, todavía le están diciendo, me vendiste la cama. Me vendiste la cama por alfajores, genio. Ponemos, por favor, el siguiente. Vamos, vievito Maradona. Ahí está, ahí está el fajón. Ídolo. Ahora, digamos una cosa. Era hermoso el envoltorio, era hermoso el concepto, pero el alfajor no era tan rico. Era una marca barata de una empresa conocida. Sí. Pero bueno, uno compraba, o no. Sí, quería hacer ese. Y tenía unas pequeñas publicidades en el medio, tipo... Era rarísimo esto. ¿Qué tiene que ver con el alfajor? Siempre es una flor, fiesta que son tus amigas. Ay, Dios mío. Eran blancos, dice, no, tenía que ir con un taladro para comer. Sí. Seco, seco, seco. Era secardi, sí. Sí. Acá dicen que hace unos días salió el alfajor, digo, Armando Maradona. ¿En dónde? Salió uno nuevo. ¿Salió uno nuevo? Así me lo están diciendo. Ah, y lo dicen subrayado, así, y en mayúsculas. Así que tiene que ser verdad. Pero ves que era una publicidad con un miniclip en el medio. Había una campaña fuerte, ¿eh? Eso es el del 86. Eso es la marihuana. Claro. Es la alegoría. La flor, ¿ves? Ah, muy bien. Ahora voy a poner algunas publicidades porque me gustaron muchas. Poneme el siguiente, por favor, con Beckham. Beckham, pero vean cómo lo escribe, Beckham. Alfajor. Fulrito. Corte. Bien, cachito. Listo, viejita. ¿Me las pico? ¿Para qué gastar en una estrella de verdad? Si podíamos invertir en el relleno más rico. Fulrito. Muy bueno. Uno más, por favor. Este pibe tiene pasta de campeón. No, pasta de maní. ¡Eh, sí! Con el nuevo Fulrito relleno de maní vas a meter todos los goles. Qué grande la vida. No, el mejor Fulrito. No, no, no te permito, ¿eh? Pasame con el de marketing. Acá, Brisa está diciendo, Mili, no sabés nada. Te nombraron como cuatro alfajores y vos ni idea. ¿Cuál? ¿Cuál me nombraron? No sé. No me podés decir eso así. ¿Cuál me nombraron? Porque la verdad es que si yo sé algo es de alfajores. No me gusta lo que me dijiste. Upa. No me toques el culo. Que no hay mucho. No me toques el culo, pero no lo vas a encontrar. Vas a encontrar rajas sobre la espalda. Una espalda con raja vas a encontrar. Este es en Perú y este chico se volvió una, voy a decirle súper estrella, un viral durante muchos años haciendo una publicidad de La Casa de la Alfajor. Ponelo, por favor. Una de las cosas que más me gustan en esta vida son los dulces, en especial los alfajores. Son tan suavecitos que se deshacen en mi boca. Y lo mejor de todo es que tengo para escoger y escojo el que más me gusta. Pero la verdad, me gustan todos. Me siento asustado, no hice nada. La Casa de Alfajor. No lo cuidaron este chico, porque... Tiró con una ASMR al final. La parte de la rara era como muy adelante la audio, era como... Terminan con la boca llena, son suavecitos. ¿Podemos verlo otra vez? Yo me la paso repitiendo, lo que más me gusta son los dulces. Una de las cosas que más me gustan en esta vida... ¿Por qué la tiene tan cerca de la cara? Son los dulces. Pero en Perú hay alfajores. Así, medio artesanales. Así esta onda. Son suavecitos, no tiene que ver. Que se deshacen en mi boca. De los primeros clips virales, dice acá. Es que tengo para escoger y escojo el que más me gusta. Y al final, mirá, también con la boca llena. Me gustan todos. Tira como una... Créame. ¡No! Tira como una ASMR al final. No está cuidado por el director. Porque le puede decir, che, no pongamos uno con la boca llena. Y acá le salió más o menos, grabemos uno otra vez. Y no le pongamos los alfajores acá. Y que no coma así uno y uno y uno. Acá te dice, que no sabías, el del Diego Maradona. ¿Cómo no? El nuevo. El Guaymallén dorado. Dije Guaymallén oro. Sí, Guaymallén oro. El capital del espacio. Lo hablamos. No, no sé. Te amo a Mili, igual dice. Ah, bueno. Menos más. Por favor. Veamos un poquito la versión japonesa. Y este chico. ¿Estamos en la oscuridad? ¿Qué onda? No, no, no. Ahí está. Muy bien. Bueno. Y este chico se volvió una estrella y 10 años después lo llaman de otro lado y lo quise poner para, digamos, el derrotero de este chico. A ver, ¿cómo está? Una de las cosas que más me gusta en esta vida. Igual. Es la comida peruana. En especial, el ceviche de la casita romana. Pero lo mejor de todo es que tengo para escoger. Igual es el que más me gusta. Pero la verdad, me gustan todos sus platos. Créame. Me guste. Créame. El verdadero sabor de la comida peruana es la casita romana. Ay, por Dios. Está en Florida eso. Ay, qué raro todo. Poneme uno más solamente para que veamos quién hacía la policía de Ringo. Ponga, por favor. ¿Quién es? Me gusta Ringo. Me gusta mucho. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? Y el Ringo era duro. Era duro así como hace el... La voz es deliciosa. El chocolate es de verdad. Y lo hace terrabusivo. Muy bien. Qué raro que está grabado eso. Nunca lo había comido al Ringo. Poneme... Es rarísimo. Sí, sí, yo lo recuerdo. En 100% Lucha o en todos los programas de Catch había personajes, a veces el personaje chivo. O sea, yo pongo mi marca, ponemos acá este. Hoy es su día, con ustedes, el ingreso del pibe alfajor. El pibe alfajor. Y atrás vamos a ver quién es. Ahí está el pibe alfajor. ¿Quién alfajor come? El vacilotero. De Colón. ¡Ah! Yo me imagino diciéndole a sus nietos, yo fui el primer favor. ¿Sabés quién fui yo? ¿Sabés quién fui yo? Y lo que tenían acá, este programa... ¿Quién es la vida de Usni? Ah, y no sé, Príncipe apareció más, pero... Sí, sí, sí. Mirá, acá daba como un perfil y decía la toma letal, la doble etapa, porque siempre era una toma que tenía que ver con el nombre. ¿Cómo es la doble etapa? Veámosla, por favor. Ahora, la doble etapa. Interpretemos después, esta noche, acá lo tira, y ahora lo prepara para la doble etapa. Analicemos por qué se llama doble etapa, porque yo no termino de entender. ¡Viene y va! ¡Es juvenil el pibe alfajor! ¡No tiene experiencia, pero no pula mosca! ¿La doble etapa? ¿Cuál es la doble etapa? Para mí es que se pone de un lado y del otro. Le cae de por la derecha y después va para la izquierda. ¡Qué raro! Yo lo hubiese envuelto con mi cuerpo, el señor, no sé. ¡Ah! ¡Claro! Como de arriba y de abajo. Alfajorearlo de alguna manera. Alfajoreo de alguna manera. Claro. Pero bueno, muy lisérgico este programa, ¿eh? Sí. Me gusta. Unas ganas de que Mili me haga la doble etapa, dice. Doble tapiala. Doble tapiala. Serás doble tapiada. Me quedan poquitos, ¿eh? Vamos a ver a una persona que hizo mucho por los alfajores por su capacidad de engullir más de uno a la vez. ¿Quién era? El señor Marcelo U. Ponelo, por favor. ¡No! No me da de arriba. Mirá con el pelo. No de arriba. ¡Qué de gel! ¡Ay, no! ¡Dale! ¡Dale, Marce! La otra vez escuché la explicación, no sé si la viste, Mili. Se metió 12. Sí, de cómo hacía. Dice que no había que tener la boca muy grande, sino mucha cavidad adentro. Claro. Y después que medio que los iba destrozando adentro. Se decía... Esto... Pero uno hubiera imaginado, ahí cuando estaba joven lo podía hacer, pero de grande no. Porque había perdido la habilidad. ¡No! De ninguna manera. 200 chistes, pero no la ves. Bueno, te dejo entonces... La dejo pasar. Poneme, por favor, el siguiente. ¿Perdiste el toque o no perdiste el toque, Marce? No, dos. No, no, chabón. Que siga a Navarrete conduciendo. Quierete un poco. Las bolas perdió el toque. Las bolas. Y no pastica. Y sí, porque si no se muere. Y ahora copes. Muy bien. Qué capacidad. La verdad, es lo mejor que hizo. Me quedan dos nada más. Uno... Sí. Veamos a ver qué opinamos de este El Fajor, por favor. Acá, ese cartel es el que se hizo viral. Hecho, no, no, bueno, por veces mucho. ¿De qué es? La creadora del alfajor de pollo. De Fernet. Ah, de pollo. Alfajor de pollo. Encantadísimo. Ay, me dio una bovita. ¿Existe el alfajor de pollo? Claro que existe. Se llama sandwich. Ahí está. Ve, pero tiene como una tapa. Este estaba inspirado. Es salado. Es salado. Es salado. Que está todo coco alrededor. Yo lo reemplacé con queso rallado, que también tuvimos que probar. Varios quesos. ¿Desde dónde? Qué nervioso. Y sí. Se llama sandwich. No. Muy bueno. Y si fuiste hasta Córdoba no vas a decir una mierda. Sí, muy bien. 10. ¿Y la tapa de qué son? La tapa es como de maicena, pero sin salada, más salada. No sé mucho de cocina, así que solamente entendí eso. Sanduche para Celi. Y me voy con esto porque yo dije, buena idea, chicos. No le salió esta vez, pero buena idea. Poneme, por favor. A ver. Cocaína. No. Encontran cocaína en los alfajores. Ah, no. Lo cual me parece... Estos sí son duros. Ahí cuando lo abriste ya te das cuenta que no es. Pero, digo, si todo el mundo saca del país esto, ¿qué vas a andar abriendo todos? Ay, mirá, boludo. ¿Cómo llegaron ahí? Qué bien. La pensaron bien, porque bueno, dicen, bueno. Sí. Un 5% caerán, pero bueno, sigamos mandando. Todo el mundo sale con alfajores de acá. Qué bárbaro. Yo me imagino que si llega a ponerle, por decir cualquier cosa, un avión argentino a Madrid, el 60% tiene alfajores. Tiene alfajores duritos. ¿Por qué se está metiendo el alfajor por la nariz, Carlitos? Es más rápido. Nevadito, nevadito. Pero bueno, bien por este... No le salió en esta ocasión, pero... Bien por este emprendedor. La verdad que me pareció que la pensó bien. Ahí, Pitu mandó un video para... Muy bien. Que te faltó. ¿Quién lo mandó? A ver. Pero un oyente está mandando cosas. Sí, sí. La falta de respeto es todo. No, no, no. Ahí está. Porque no tenía el alfajor Diego Maradona. Mirá, ahí lo hace el gordo ventilador. A ver. Ah, sí, llamado. El alfajor es Diego Maradona. Tenés que probarlo. Son en exquisitez. Son una delicia. Mirá lo que es el packaging. Acércate, por favor. La camiseta de Diego del 94. Es una locura. Cuando lo ves que es la camiseta del 94, te trae recuerdo al Diego. Pero pará. Y cuando lo probás, el dulce de leche, la capa, la textura. No, pero pará. La verdad que... Sí. Lo probás y no te puedo explicar la calidad que tiene el dulce de leche, la cobertura, el chocolate. La verdad que una textura impresionante. No, no lo puedo creer. Es un alfajor. Pero pará. Al estilo de Diego Armando Maradona. No, no. Maradó. Y pero... Maradó. Ventiladoría, hermano. Pará. 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 Alfajorear. Alfajorear. Hacé así, comédia, hacé así. Si es lo tuyo. Veo que hay gente que no lo quiere. ¿Ah, sí? Hay gente que lo quiere. Yo creo que divide aguas él. ¿Quién es? Hay gente que lo quiere mucho y gente que no. Es hizo muy famoso por estar en la tribuna. Hay que hacer una encuesta. Una encuesta. Banco al gordo ventilador o no banco al gordo ventilador. No, pobre. A mí me gusta. Me parece muy peculiar. Sí, sí, es peculiar. Sí, hermoso. Bueno, nos vamos hasta acá. Nos vamos. Hasta acá, sí. Estamos con el móvil de Jimena desde la van Premier y vamos a estar con una amiga científica. Amiga científica pastelera que trajo cosas para que probemos. Vamos a hablar de la ciencia detrás de la pastelería. Muy bien, me encanta. Enseguida, aquí en Crossover.